hola amigos de como lo arreglo como veis se me tocaba cambiar las pastillas de freno esta es la nueva y esta es la vieja creo que hay bastante diferencia así que manos a la obra vamos a cambiar las pastillas lo primero es sacar el tapacubos si tenéis tapacubos en mi caso tengo un tapacubos pequeñito para tapar lo que es el hojamiento de los tornillos y tengo un tornillo antirrobo es el primero que saco lo primero es aflojar todos los tornillos de la rueda sin acabarlos de sacar solo que estén flojos son un poco flojos luego colocaremos el gato hidráulico del gato del coche lo que tengamos en mi caso cojo el gato hidráulico y una una pata un trípode para sujetar el coche aunque tengo el trípode puesto el gato hidráulico lo dejo apuntalado lo elevó y acabo de sacar los tornillos por completo la rueda la sitúo debajo del coche más que nada por medida de seguridad y manías en la parte trasera del disco tenemos unos taponcitos con que tapan un tornillo vale de tipo tor en mi caso lo hago con una llave tipo alien vale pero lo suyo es hacerlo con una llave de vaso para utilizar la carraca aflojamos los dos tornillos de la parte trasera sin acabarlos de sacar no hace falta sacarlos del todo le cambio las pastillas de freno porque lleve el coche al mecánico a cambiarle los neumáticos delanteros que estaban muy desgastados y me advirtió de cómo estaban las pastillas al ver las pastillas que le quedaban menos de un milímetro de de grueso pues nada tuve que que cambiarlo si no acabaría tocando lo que es la metal con metal acabamos de sacar el tornillo y ahora el de la parte de abajo lleva dos uno arriba y otro abajo al hacerlo con esta llave es más complicado porque lo suyo es hacerlo con la llave de vaso es más difícil es más complicado a raíz de esto ya tengo vaso me compré un vaso para la carreca que es mucho más fácil más sencillo y más manejable para ser así articulada es más complicado de girar es demasiado larga y es un poquito complicado hacerlo servir ahí detrás del disco y una vez que tenemos el de abajo flojo abrimos el tapón del depósito de líquido de frenos más que nada porque tenemos que presionar el pistón de las pastillas de freno y el líquido de frenos recula para atrás hacia el depósito y puede que nos rebose lo que es el tapón o sea el depósito el pistón tenemos que llevarlo hasta el final de este recorrido y haciéndole palanca con el destornillador poco a poco poco a poco va yendo a su sitio va yendo hacia el final cuando lo tenemos al final de su recorrido soltamos el muelle que está en el lateral de la pinza y ya podemos sacar lo que es todo el conjunto como veis las pastillas están súper desgastadas y ya estaban pidiendo a gritos un cambio más que nada que en un tiempo me hubiera quedado ya sin frenos hubiera rozado chapa con chapa aquí tengo las nuevas y bueno ahora tenemos que sacar lo que son las viejas haciendo un poco de palanca la exterior ya está fuera como podéis apreciar hay mucha diferencia entre la nueva y la vieja estas pastillas viejas han durado casi 7 años esta es la interior la que va dentro del pistón por eso lleva las garras que van dentro del pistón que entra a presión y la externa pues va suelta bueno ahí por los huecos de los pistones de la pastilla se ve el disco y lo que son las pastillas los tornillos hay que volverlos a atornillar hasta el final de su recorrido como veis es muy complicado hacerlo con el tipo este de llave que tengo y bueno acordaros de colocar el muelle que tiene unos orificios donde va alojado el mismo si cuesta de meter la mano que es casi imposible hay que meterlo un poco como veis a golpes pero bueno tampoco conozco otro método más eficaz que ese decir que es la primera vez que cambiaba las pastillas a este coche por eso lo de no tener la llave de torr adecuada la llave se me había quedado puesta porque no podía sacarla pero bueno haciendo un poco de movimientos acaba saliendo el de abajo le quedaba un poco por apretar lo acabo de apretar hasta hasta el máximo como veis las manos las acabo teniendo negras porque tampoco me gusta usar guantes a veces empiezo usando guantes y acabo quitándomelos porque a veces me estorban como veis se aprecia un poco lo que es el disco de freno que se ha quedado un poco desgastado se ve un poco surco del desgaste de frenos entonces bueno yo he pensado que en el próximo cambio de pastillas cambiar el disco las pastillas nuevas deciros que tardan en adaptarse al disco si no es nuevo claro unos 400 o 500 kilómetros tranquilamente porque al principio parece que no frene pero ya iréis notando que poco a poco frena mejor una vez apretados los tornillos le ponéis la otra vez de nuevo los plásticos los tapones que tapan lo que son los tornillos claro comprobáis que está todo correcto y bueno es es lo mismo pero al revés colocarla la rueda el neumático hacer cuadrar los agujeros del disco con los agujeros de la llanta y bueno apretarlo un poco a mano que queden ajustados porque ya lo apretaremos del todo cuando el coche esté tocando suelo cuando las ruedas estén tocando suelo y ya puestos pues los limpiemos un poquito aunque es una parte que siempre está oculta pero ya puestos marco el lugar porque tiene orientación este tipo de tapacubos aunque parezca que los cinco lados son iguales varía bueno y eso es todo bajamos el coche ahora a dar una vuelta a probar los frenos a ver qué tal van recoger las herramientas, limpiarlas y a disfrutar del coche y a sentirnos orgullosos de habernos gastado mucho menos que habiéndolo hecho en el taller hasta pronto hasta pronto Gracias por ver el video.